Este es el video, bueno chicos como ya vieron en el titulo, hoy voy a dibujar a K-Plus contra Ivan Spider, Ivan Spider-Manager con sus trajes menomizados Bueno eso no mas que decir, comencemos con el video Gracias por ver el video Espero que hayan gustado mucho el video, si te ha gustado no olvides darle like, compartir el video con todos tus amigos y suscríbete para apoyar al canal Bueno soy Spider-Demon, nos vemos, tío